Un operativo de patrullaje en el municipio de Ocaña durante la tarde de este domingo resultó en la captura de un joven de 18 años por el delito de lesiones personales. El hecho tuvo lugar en el Centro Recreacional Las Lomas. Durante el patrullaje, las autoridades recibieron un reporte sobre un altercado en el sector. Al llegar al lugar, observaron a un individuo con un machete en la mano quien se dirigió rápidamente al interior del establecimiento. Tras la intervención policial y la orden de arrojar el machete, el agresor fue detenido. El joven agredido, de 17 años, presentaba una herida en la mano izquierda y en el pómulo. Fue asistido por la ciudadanía y luego trasladado al hospital Enmiro Quintero Cañizares para la atención especializada. Mientras tanto, el agresor fue trasladado a la estación de policía. En primera instancia, un joven se acerca al suscrito y le manifiesta que en el barrio de la loma había una pelea, una riña, una discusión entre unas personas. En el momento envió al cuadrante, se llega al sitio donde se ven dos personas peleando. Una de ellas tenía un machete en la mano y la otra ya se le veía que tenía unas lesiones en su cuerpo. Inmediatamente se reduce a la persona del arma blanca, tipo machete. Se le presta los primeros auxilios a la persona herida, es trasladada al centro de salud. La otra persona es capturada por el delito de lesiones personales. Las autoridades continúan con la investigación del caso para determinar las circunstancias exactas de este altercado.